¿Qué? ¿Ahora qué? Vete a invitarme a la televisión, todo el día haciendo juzgados ¿Ya cómo te has quedado? Chimo, que eso no lo elegía yo, que eso era el pulsador, hombre Yo era más de mi terapegales, pero... ¿Esto sería tuya? Seguro que eso sería tuya Seguro Bueno ¡Eeeeh!